No se pierda la decimoprimer feria por la paz y el turismo por el caloto que soñamos. Bienvenidos a Proclama el Diario del Cauca en este especial de ferias. El viernes primero de julio dio apertura con el desfile de caballos. Los invitamos para que ustedes vean un poco acerca de esta linda cabalgata. Usted y toda su familia podrá disfrutar en estas ferias de las actividades culturales y artísticas. Además de la presentación de Cheo Andújar y por primera vez en Caloto la Dandén de Cuba. Cabe aclarar que todos los conciertos son totalmente gratis para toda la ciudadanía. Amplíe toda la información de cada uno de los eventos en www.proclamadelcauca.com Recuerden, esta gran feria va hasta el día lunes 4 de julio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.